Oiga, ¿sufre usted de terribles dolores en la espalda? Sí, pues escuche bien esta información porque está con nosotros nuevamente nuestros amigos del centro de la columna vertebral, el doctor Miguel Duarte. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, gusto saludarlos. ¿Qué es el centro de la columna vertebral? Es una institución en la cual nos dedicamos al tratamiento y prevención de las hernias de disco. Exacto, ¿cómo puedo saber si tengo una hernia de disco precisamente? Generalmente se presenta por un dolor intenso que se localiza ya sea a nivel cervical, el cuello o a nivel bajo, lumbar. Ok, doctor, ¿cómo se producen estas hernias? Se producen por tener malas posiciones, cargar algo de forma indebida o hacer un deporte en una actividad no adecuada y con esfuerzo físico. ¿En un choque? En un choque, bueno, también se debe de presentar cuando el impacto es muy intenso. Oiga, doctor, ¿cuáles son las ventajas de este tratamiento comparadas con la cirugía y cómo sabemos su efectividad? La ventaja del tratamiento de nosotros es que es ambulatorio, no tiene los riesgos ni las complicaciones de una cirugía y también el costo. ¿Y sabe qué seguridad, no, doctor? Porque ustedes tienen mucha experiencia, ustedes de hecho son pioneros en este tipo de tratamientos, ¿no? Y hay mucha gente que ya lo está aplicando, pero no es la técnica que ustedes inventaron. Exactamente, nuestro tratamiento es único a nivel nacional y podríamos decir internacional. Lo importante para nosotros es que el paciente se sienta adecuado en su tratamiento y sin evitarle complicaciones. Doctor, decía que lo que también te genera estas hernias es cargar cosas de manera incorrecta. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Es acercar el objeto que se va a cargar y flexionando las piernas. Ok. Es lo que nosotros recomendamos en lo que es la higiene de la columna. Cargarlo con las piernas, no con la cadera. Exacto. Y estar siempre bien sentado, ¿no, doctor? Sí, vertical. Oiga, usted hablaba del costo, ¿no? En comparación con una cirugía es ¿cuántas veces menos? La tercera parte de un costo de cirugía y con los riesgos que tiene una cirugía donde vemos pacientes que tienen que volver a ser operados. Y con una súper promoción, ¿no, doctor? Nosotros tenemos para todos ustedes y su audiencia un descuento del 50% en la primera consulta de valoración y tenemos un sistema de financiamiento donde nos adaptamos a la posibilidad de cada paciente. Ay, qué gracia, doctor. Pues ahí está, de verdad, vivir con un dolor en la columna no es vivir, arriesgarse a una cirugía tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque pues la anestesia, hay muchas complicaciones que se pueden presentar, esto es muy seguro y de verdad, doctor, le agradecemos mucho. ¿Por qué invitaría usted a la gente para que vayan con ustedes? Pues hay gente que vive con el dolor hasta 20, 30 años. O cuando los operan y luego quedan mal, que es casi normal, ¿ustedes los pueden ayudar a pesar de estar ya operados? Les ayudamos a una recuperación, a veces logramos más de un 60% de recuperación. Doctor, pues muchísimas gracias, no lo piense más y llame ya al centro de la columna vertebral, ahí están los teléfonos en pantalla. Ándele pues, y bueno, ¿qué cree que Lupita D'Alessio está puestísima ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!